Continuamos los diarios desde la montaña mágica de Siloé, hoy jueves 14 de septiembre. Como de costumbre, pedaliendo por la vida, pedaliendo por la salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, comienzas a hacer ejercicios. Empiezas con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Si puedes avanzar una hora con el tiempo, es magnífico. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema que tengamos de salud, cualquier problema de movilidad, dolores de espalda, de cadera. Si haces ejercicio, quizás no te desaparezcan las enfermedades, pero te las puedes ayudar a sobrellevar. Toma bastante agua, mínimo 3 litros de agua. Mermar a las bebidas azucaradas, a los carbohidratos, a las grasas. Y te garantizamos que vas a disminuir tus medicinas y vas a comer una vida diferente. Así que, es dar el paso. Tomar la decisión de hacer los ejercicios diariamente. Si no los quieres hacer en los parques, lo puedes hacer en tu casa. También puedes trotar, caminar, montar en bicicleta. Los ejercicios son importantes para mantener nuestro cuerpo justamente saludable. Ay, Will, hay que usar el otro de Indian People. Desde el Parque Venezuela, Comuna 20. Este jueves, 14 de septiembre de 2023. Este jueves, 14 de septiembre de 2023.